Ahora tenemos nuestras electos y autoridades. Luego que el último miércoles en horas de la noche, frente a la vivienda del reelecto consejero regional Jorge Corzo Riategui, detonara un artefacto explosivo, el mismo que fue considerado como un ataque a la autoridad regional, la superfecta de la provincia de San Martín, Kelita Ruiz, se pronunció. Dijo que era una pena que todavía existan personas en pleno siglo XXI que traten de amedentrar a los políticos después de haberse dado a las elecciones municipales y regionales. Sí, es un poco lamentable, ¿no? Y bueno, se condena esos actos, ¿no? Que entre tarapotinos, entre vecinos, estemos actuando así, ¿no? El tiempo, periodo de política ya pasó, ahora tenemos nuestras electos y autoridades y hay que respetarlos, aceptarlos, nos guste o no. A todos nos llega una oportunidad en la vida y pues ahora son ellos. Así que se condena todo acto delictivo o contra, catente contra la salud o bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? En su perfecta se habla que, por ejemplo, sería por cuestiones políticas, luego de haberse dado ya las elecciones municipales y regionales hace cuatro días. Así es. Un tema bastante delicado. Sí, sí. Como yo menciono, la política, yo creo que ellos saben más que nosotros. La política es como un deporte. Tiene que haber un ganador. Tiene que haber un perdedor. Y hay que saber aceptar si ganamos bien y si perdemos bien también. Hay que aceptarlo. Otra vez nos tocará, otra vez les tocará, ¿no? Y así es. Así que a saber aceptar si perdió, pues hay que aceptarlo. No otra vez será, como dice el dicho, ¿no? Y bueno, saber aceptar y respetar a las autoridades, porque así nos gustaría. Si a esas personas que están atentando ahora serían políticos, les gustaría que los acepten, ¿verdad? Así que hay que respetar a nuestras autoridades. La autoridad política condenó cualquier tipo de acto delincuencial, por lo que viene coordinando con la Policía Nacional para tomar las medidas necesarias para dar con la captura de las personas que se vean involucradas. Eso es muy lamentable, como digo, y se condena desde acá. Ya se está trabajando, está trabajando ya la policía mediante su personal de inteligencia que tiene. Y bueno, ya se verá y se sabrá, ¿no? Y se castigará este tipo de actos, ¿no? ¿Usted se ha podido comunicar con el señor Corzo? No, 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 no. Y bueno, no ha sido necesario, pero sí estamos en contacto. De constante comunicación con la policía y la policía está haciendo su trabajo. Superfecta, después de muchos años se está volviendo a repetir ese tipo de hechos de atentado contra autoridades como en los años 90. Sí, es como le digo, es vergonzoso que entre nosotros mismos como vecinos tarapotinos estemos cobarde de esa parte que lo hace, ¿no? Si me está viendo, si me está viendo, yo sé que me va a ver quién lo está haciendo. No lo haga, porque es cobarde de tu parte que lo estás haciendo, vergonzoso. Piensa que detrás de ti hay una familia, unos hijos, y sería, y es feo, lamentable, que tus hijos vean cómo tú actúas, ¿no? Así que no atentes contra la vida de nadie, porque no te gustaría que atentes contra la tuya. Así que mantengamos la calma, aceptemos que nuestras autoridades electas que van a estar ya, nos guste o no. Finalmente, indicó que debemos de respetar a las autoridades nuevas que fueron elegidas con voto popular. Supuestamente es así, pero como yo les invito desde aquí, aceptar, aceptar si, bueno, esta vez no ganaron en otra vez será, y bueno, a respetar nuestras autoridades, porque si otra vez ganan ustedes, les gustaría que los respeten, ¿verdad? Y que no atenten contra ustedes. Así que, a mantener la calma y a aceptar y a comportarse bien, porque si uno se comporta mal, o estás actuando mal, te van a llegar a investigar, te van a agarrar, y vamos a ir a parar a la cárcel. Y eso no se quiere, que nuestros propios vecinos, pues, estemos odiándonos entre nosotros, ¿no? Mantengamos la paz, la unión, que eso es el reflejo para nuestros hijos.